Estamos, amables televidentes, en Cooperstown, Nueva York, en el Museo del Salón de la Fama del Béisbol, en Cooperstown, precisamente en la entrada principal, y donde ya, señores, tenemos dos dominicanos. Estuvimos grabando la placa donde Juan Antonio Marichal Sánchez se convirtió en el primer dominicano a estar en el Salón de la Fama, y ya se unió Pedro Martínez, elegido en el 2015 Juan Marichal en 1983. Y ustedes saben que esto llena de orgullo a todo el pueblo dominicano. Una vista extraordinaria de este museo, que no hay dudas, que representa la crema innata de todo lo que ha jugado béisbol en el mundo. El Salón de la Fama de Cooperstown, aquí está el museo, en este reporte especial, aquí en el 2015, durante el proceso de la exaltación del Salón de la Fama, de nuestro gran Pedro, Pedro Martínez. Gracias.